El sur de Ibiza y especialmente la costa oeste con la bahía de San Antonio, son lugares internacionalmente conocidos, entre otras cosas, por las magníficas puestas de sol. Esto hace que casi durante todo el año, la gente se acerque a la playa para contemplar el final de la jornada, que se convierte en un hermoso espectáculo natural, especialmente en vías de buena visibilidad. Aparte de los colores que toma el sol y el cielo, si la atmósfera es nítida, se puede ver cómo el astro solar se deforma al tocar el horizonte, debido a la difracción de los rayos en cruzar capas de aire de diferente densidad. Además, a pesar de estar a nivel del mar, se pueden ver perfectamente las cimas de las montañas de Alicante, aunque están situadas a más de 100 kilómetros de distancia. Aparte de la puesta de sol, esta zona de Ibiza disfruta de unas aguas cristalinas, de modo que bucear en ellas es todo un placer. La costa oeste de San Antonio yo creo que es una de las que tiene más visibilidad de la costa de Ibiza. Aquí hay a veces que son 40 o 50 metros de visibilidad, por ejemplo, en Bledas, que son inversiones profundas y con gran fauna. como podemos saber también es Vedra. Aparte de que hay riqueza, riqueza de fauna y de vida microscópica, pues hay buenas visibilidades para hacer fotografías submarinas y para hacer muchísimas cosas más. Las mejores inversiones que tenemos aquí en la costa oeste de Ibiza. La isla Margarita, hay que hacerla sí o sí, es como un queso grullé. Luego tenemos también Bledas. Bledas es súper bonito, es profundo, pero bueno, hay gorgonias y es Vedra. Pero también hay sitios muy bonitos, por ejemplo, Campno no, pero la estrella 10 es Margarita. Margarita es como un queso grullé, no son cuevas grandes, son como arcos y, bueno, grandes visibilidades. Quien nos comenta esto es el responsable de una de las empresas de submarinismo más importantes de la zona y con la que hemos ido a bucear. Desgraciadamente, en el día escogido hay mar de fondo y por ello la visibilidad bajo el agua no será la mejor. Pero aún así, nos desplazamos hacia los islotes de Poniente. Vamos a ir al islote de Sacunillera, a la reserva de Poniente. Son muy chulas, la verdad, las inversiones esas, son muy bonitas. El movimiento del mar no nos deja fondear en el lugar deseado, así que nos ponemos al abrigo de un saliente de roca para poder amarrar la embarcación. Con Frank, un veterano instructor, nos sumergimos en las aguas de la costa este del islote de Sacunillera, siguiendo la pared en busca de vida. El fondo arenoso está recubierto de Posidonia, una planta acuática endémica del Mediterráneo que, entre otras virtudes, tiene la de reducir la turbiedad del agua. Poco a poco vamos recorriendo en dirección al norte, dejando la pared a nuestra izquierda, mirando en busca de vida. Al poco encontramos un par de corvinas, que intentamos seguir un rato, y más adelante, grupos de castañuelas. Pero el mal estado de la mar, que hay en superficie, se refleja en los primeros metros de profundidad, por lo que ni gozamos de muy buena visibilidad, ni de gran cantidad de peces, así que decidimos volver a la superficie y mover la barca de sitio. Antes, sin embargo, hacemos un vuelo sobre esta zona de la isla de Ibiza, llena de islotes. El más grande es Sacunillera, donde hemos estado buceando. A su lado está la isla de Sbos, la isla de Sosporta, y más a poniente, las islas Bledas. Todas ellas eran perfectos escondites para los piratas moriscos, que asolaban las costas de Ibiza. Por eso, a mediados del siglo XVIII, se construyeron diferentes torres de defensa, como la que hay en esta zona llamada Torre de Comte o de Rovira. Es una de las de volumetría más grande, y se encargaba de vigilar toda la costa desde los islotes Svodra hasta Cap Nuno, situado al norte. Disponía de artillería, y en casos extremos, había hasta ocho soldados. La mar de fondo nos obliga a buscar un mejor lugar cerca de San Antonio. Pues la primera inmersión la hemos hecho en Sacunillera, en el lote de Poniente, y ahora la segunda inmersión nos encontramos en Camp Negret, que está un poquito más resguardado del oleaje. Hoy está un poquito con la resaca aún, del temporal Alex. Rápidamente nos volvemos a sumergir. En el fondo hay una buena alfombra de Posidonias, que desaparecen a medida que nos acercamos a la pared con varias cavidades. Hoy habíamos estado en unos rincones un poco escondidos, que ahí no viene mucha gente, no hay muchos buceadores que no conoces. Son las cuevesitas de Cap Negret. Estamos muy cerca de Calagrasio, de San Antonio. Hay unas cuevas con una visibilidad bastante buena. Hoy habíamos tenido unos 25 o 30 metros directo. Vimos roya, hay mucho, mucho juvenil de Castañola, la Sardinita, y fue una inmersión muy guay. Además que aquí es un lugar que no viene mucho buceador. Hicimos dos cuevecitas, hay una bastante honda, que se puede ir hasta, no sé, es muy estrecha, yo soy muy grande para entrar hasta el fondo. Y algunas otras más pequeñas, con bastante vida y cosa interesante que ver. En alguna de las cuevas que entramos tiene el suelo con fina arena, que al poco que la tocamos queda en suspensión, reduciendo notablemente la visibilidad. Y ya de vuelta vemos un bonito grupo de corvinas, que se esconden detrás de unas rocas. Más adelante, vemos un par de salpas y posteriormente un dentón, antes de pasar por encima de la alfombra de Posidonias, en dirección a la barca. Dos minutos de descompresión antes de salir a la superficie, ponen el punto final de un par de sencillas pero bonitas inmersiones, en San Antonio de Portmallo.